Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre la importancia de la buena alimentación y esto cómo influye pues en la piel. Para ello tenemos a la doctora Tania Teller, ella es dermatóloga y nos va a explicar un poco sobre esa importancia que debemos de prestarle pues en nuestros alimentos y esos resultados que se van a dar en la piel. Buenos días doctora. Buenos días, buenos días amigos televidentes. Efectivamente has escuchado el dicho que dice eres el reflejo de lo que comes. Entonces recordemos que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos y es el que en muchas ocasiones nos orienta a nosotros como dermatólogos a proyectarnos a ciertas enfermedades con las características que nosotros vemos la piel. Y es que la alimentación juega un papel importante. Por ejemplo, en los pacientes que tienen acné, su acné tiende a empeorar con ciertos alimentos. Entonces cuando llega el adolescente o el adulto con un trastorno de acné, no solo es prescribirle el tratamiento para que mejore su síntoma o su condición, sino que tenemos que orientarlo a qué tipo de alimentación ellos deben de tener. Por ejemplo, pacientes que tienen acné, su acné va a empeorar principalmente con los lácteos, con la harina refinada, con una dieta alta en un contenido glucémico. Entonces es importante orientar a ese adolescente que debe de evitar lo que popularmente nosotros conocemos como comida chatarra, la hamburguesa, la pizza, las papas fritas. Entonces todo eso va a empeorar ese acné, aunque esa persona sea disciplinada con el tratamiento que su dermatólogo le prescriba. Pacientes que tienen, por ejemplo, dermatitis atópica. Esto lo vemos nosotros desde los recién nacidos hasta las personas adultas. Van a empeorar con el consumo de lácteos. Entonces también es importante restringirle cierta alimentación que va a influir sobre su patología de base. Por ejemplo, el consumo de chiles o de condimentos en pacientes que tienen rosácea, obviamente esto lo va a exacerbar. El alcohol, por supuesto, va a exacerbar en los pacientes que tienen rosácea. Entonces también es importante durante la consulta informarle al paciente, depende de qué patología tenga, qué alimentación. Pero a nivel global, ¿cómo hacemos que tengamos una piel radiante? No tenemos ninguna enfermedad, pero queremos que nuestra piel se vea radiante, que no envejezcamos tempranamente. Obviamente tenemos que tener una dieta alta en antioxidantes. Y obviamente esto lo vamos a adquirir en todas esas frutas que tienen lindos colores como naranja, amarillo, rojos. Ahorita podemos aprovechar la temporada de los aguacates. Los aguacates es rico en omega 3 y es un antioxidante. Y está barato y está la flota de aguacates que lo pueden encontrar en cualquier lado. Entonces hay que aprovechar este tipo de productos que tenemos nosotros de boga en estos momentos para darle a nuestra piel una buena nutrición. Ahora, ¿qué otro tipo de alimentos viene a ayudar bastante a la piel? Ya usted decía que tienen que, sobre todo alimentos de colores, pero digamos, ¿cómo deben de conjugarlo? Ok. La otra parte importante es que el nicaragüense tiene como cultura multivitaminas, consumir muchas multivitaminas. Y no es que esto sea malo, pero esto no va a sustituir la buena alimentación. Entonces hay que alimentarse porque es el típico paciente que hace ejercicio, que toma sus dos litros de agua, que se vitamina, pero que no lleva una dieta saludable. Entonces las dietas tienen que tener antioxidantes. Ya decíamos qué tipo de vegetales o legumbres pueden tenerla. Pero también es importante el tipo de aceite con lo que nosotros preparamos nuestros alimentos. Entonces hay que tratar de prepararlos con aceite de oliva o de canola y evitar los otros tipos de aceites porque son aceites muy procesados. Ahora, el consumo de azúcares. Esta parte es importante y esto lo vemos desde los niños. Si en nuestra familia, por ejemplo, ya tenemos un antecedente o una predisposición genética a padecer acné, pues obviamente tenemos que ir cuidando a ese niño que va para la adolescencia de que no consuma azúcares. Porque si no va a tener una alta probabilidad que antes de llegar a la adolescencia, es decir, en la preadolescencia, el acné comience a manifestarse. Entonces esa parte, todo eso es importante en cuanto a lo que nosotros comemos. Ahora, en el caso de que hay personas que digamos su piel es un poco reseca, pero hay otras que su piel es grasosa, en este caso, ¿qué deberían de hacer? Ok, buena pregunta. Entonces, a ver, existen diferentes tipos de piel, pero en aquellas pieles secas, en aquellas pieles que necesitan retener agua, necesitamos consumir productos que no hagan precisamente retener agua. Entonces, primero, la hidratación, porque el nicaragüense no tiene la cultura de hidratarse, ¿ok? Es impresionante cómo he tenido pacientes que me dicen, doctora, si acaso un vaso de agua al día. Entonces, es importante la hidratación. Pero en cuanto a la alimentación, aquí, por ejemplo, el tomate juega un papel importante. Entonces, consumir tomate, ya sea crudo o cocido, nos va a ayudar a hidratar la piel. Y en las pieles grasas, volvemos a lo mismo. Entonces, si tenemos una piel grasa, lo que debemos de evitar son consumos, porque la gente lo relaciona, la grasa de la piel con la grasa que comemos. Entonces, le digo que sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque no hay una relación directa entre comer grandes cantidades de grasa y la grasa de nuestra piel, ¿ok? Es más que todo, la glándula sebácea se va a activar sobre ciertos alimentos, lácteos, chocolates y altos contenidos de azúcar. Entonces, es importante evitar eso para tener una regulación a nivel de la producción de grasa en nuestra piel. Entonces, obviamente, esto añadido a la rutina de cuidado que su dermatólogo le dé. Algunos dicen la grasa es mala, pero realmente el cuerpo igual necesita de grasa buena o mala, o hay que saberla, digamos, controlar para que no se vean, pues, reflejado en la piel. Claro, todo en exceso es malo, ¿verdad? Como dice el dicho, ni muy muy ni tan tan. Es decir, no es que cero grasa y tampoco que vamos a consumir las grandes cantidades. Creo que mantener el equilibrio hace que adquiramos nosotros de esos productos lo que nuestro cuerpo necesita, sin excedernos. Ahora, hay otras personas, por ejemplo, ya usted mencionaba el aguacate o el tomate, algunos en vez de consumirlo, pues, lo utilizan como mascarilla. Sí, a ver, los alimentos o los productos con los que cocinamos se hicieron precisamente para comerse. Entonces, yo no es que esté en contra de los remedios caseros, pero no hay una evidencia científica que nos indique que tiene ciertas propiedades. El aplicar el aguacate, muchas veces usan la sábila, que a veces tiende a empeorar la situación porque puede provocar un excema alérgico de contacto. Entonces, en cuanto a los usos de alimentación para el pelo o la piel, sí estoy un poco en desacuerdo. Prefiero que los consuman. Creo que van a ser muchísimo más productivos y vamos a obtener muchísimo más nutriente en su consumo que en la aplicación directa sobre cualquier parte del cuerpo. Ahora, en el caso, digamos, de las personas, conforme van avanzando su año, pues, ¿si va cambiando su piel? Por supuesto. Mire, perdón. A medida que vamos avanzando en edad, obviamente, siempre he dicho que tenemos que protegernos del sol porque el sol es el responsable del 80% de nuestro envejecimiento. Y si a eso le añadimos que tenemos una mala calidad de alimentación, pues, obviamente, eso va a acelerar a que envejezcamos de manera prematura. Entonces, es importante no solo ir al dermatólogo que le brinde una rutina de skin care, sino una buena alimentación. Esto es, para tener una piel saludable o aquellas personas que ya tienen una enfermedad de base, cualquiera que ésta sea, para mantenerla controlada, deben de tener una buena alimentación. Obviamente, sus tratamientos o su retina por su dermatólogo, el consumo de agua y, por supuesto, y no menos importante, el hacer un poco de ejercicio. Tampoco es una hora, pero con 15 minutos, 20 minutos que se ejerciten, le están dando más vitalidad a su piel y a su organismo. Ahora, digamos, estos efectos también, aparte de la piel, se van reflejados en las uñas, en el cabello. Así es. Es muy frecuente que lleguen pacientes, por ejemplo, con dermatitis seborrheica. Y, doctora, es que el pelo, la consulta ni siquiera es la caspa, por decirlo así, sino que es que el pelo se le cae. Y a la hora de consultar qué calidad de alimentación tiene, entonces no vemos nutrientes ni antioxidantes ni aminoácidos por ninguna parte. Y, aparte de eso, se lavan el cabello una vez a la semana o cada dos días. Entonces, todo esto es... Siempre les recomiendo a mis pacientes que mejorar su piel, mejorar su enfermedad dermatológica, depende mucho de cambios de estilo de vida, de quitarnos ese cassette que a veces venimos de generación en generación siendo tan repetitivo y realmente cambiar la forma en cómo vemos las cosas. Y, obviamente, les digo el por qué tienen que hacerlo. No es porque a mí se me antoja, sino porque científicamente está demostrado que hay que modificar ciertos aspectos en la rutina regular para que podamos ver mejoría. Digamos, este tipo de problemas de la alimentación, ¿será falta, digamos, como de información o simplemente pues no...? Lamentablemente, las redes sociales, y esto que está muy de boga, todos nos comunicamos a través de las redes sociales y de mucha publicidad, nos ponen como nutritivos realmente ciertos alimentos que no lo son, que es realmente un engaño. Entonces, a veces nos dejamos ir por lo que aparece en Internet, por lo que aparece en todas las redes sociales, y estamos dando una mala calidad de vida, por decirlo así, a nuestra piel. Y esto nos va a llevar a envejecimiento prematuro, si no nos cuidamos a que nuestras enfermedades de piel se exacerben con más facilidad, y obviamente la calidad de vida a nivel general se va a disminuir. Bueno, en este caso, digamos, ¿dónde la pueden localizar? Pues para las personas que quieran tener a mayor recomendación, llevar una vida saludable y tener una buena piel. Claro que sí. Recuerden, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral, en Montoya, pueden escribirnos a nuestro número WhatsApp, al 89 88 36 31, y recuerden seguirnos en redes sociales, aparecemos en Facebook como Moderni, y en Instagram como Moderni-S Integral. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este importante tema de recomendaciones. Nosotras nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.